No quiero saber de ti mujer Tu amor no ha sido sincero Vete de mi lado mujer ingrata Que ya mi corazón por ti no siente nada Vete de mi lado mujer ingrata Que ya mi corazón por ti no siente nada Por ese falso amor que tu me has dado Pronto pagarás mujer ingrata Por ese falso amor que tu me has dado Yo ya no quiero estar a tu lado Por ese falso amor que tu me has dado Pronto pagarás mujer ingrata Por ese falso amor que tu me has dado Yo ya no quiero estar a tu lado Así Ya la pagarás por tu falso amor Y ya no quiero estar a tu lado Ya la pagarás por tu falso amor Y ya no quiero estar a tu lado Tú te burlaste de mi cariño Y lo pagarás llorando como un niño Tú te burlaste de mi cariño Y lo pagarás llorando como un niño Por ese falso amor que tú me has dado Pronto pagarás, mujer ingrata Por ese falso amor que tú me has dado Yo ya no quiero estar a tu lado Por ese falso amor que tú me has dado Pronto pagarás, mujer ingrata Por ese falso amor que tú me has dado Yo ya no quiero estar a tu lado Por falsa No quiero saber de ti mujer Porque tu amor no ha sido sincero No quiero saber de ti mujer Porque tu amor no ha sido sincero Vete de mi lado mujer ingrata Que ya mi corazón por ti no siente nada Vete de mi lado mujer ingrata Que ya mi corazón por ti no siente nada Por ese falso amor que tú me has dado Pronto pagarás mujer ingrata Por ese falso amor que tú me has dado Yo ya no quiero estar a tu lado Por ese falso amor que tú me has dado Pronto pagará mujer ingrata Por ese falso amor que tú me has dado Yo ya no quiero estar a tu lado ¡Gosando! ¡Gosando!